Hola Valery, muy buenas noches, hoy 26 de marzo queremos celebrar contigo tu cumpleaños Esto va de parte de tu hermana y de tu mamá, somos el mariachi juvenil de Colombia Dime que me quieres mucho, compadécete de mí Fuerte un aplauso que se escuche, sí señor, para Valery y para todos ustedes Valery, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, esto va de parte de tu hermana y de tu mamá con cariño, con amor para ti en tu cumpleaños Vamos con el Happy Birthday Y esto dice así A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo A mi verde y buena valería, a mi verde y tuyo Y que los cumplas feliz, que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Desescuchen esas manos, Alejo Hoy vamos a entregar una canción, que quien donde vamos Vamos a deslegarme la emoción, de tu muertos Y vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen tendría que cuidar Y de mi pan en la vida, te faltará Y que les cumpla feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión Y que les cumpla feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí Pago cualquiera esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchas o más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante El que viene a mi parte También te cuidaré Ay, que yo te pido que entre esta canción Y te deseo Mucha felicidad El aplauso que se escuche, por favor Bueno, seguimos de canción Y vamos con nochesitas mexicanas Para que apagas tus velitas y pidas tus deseos Esto dice así ¿Deceso? ¿De dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Malagueña cerosa, y decirte niña hermosa. Linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Que se escuchen aplausos, sí señor. Bueno, seguimos las canciones para ti, algo movidito de pronto que quieras escuchar, algo para bailar. Algo en especial, copa de champán, mátalas es la mujer, mujeres divinas acá entre nos. A ver, también el público. ¿Qué tal si eres tú? No. Paola Jara murió el amor de Francis y se fue, se fue. Adicta al dolor de Maribel, 200 copas de Carl G, vida de rico. ¿Qué tal si eres tú la mujer divina? No, la tiene no está. Ya. ¿Mujeres divinas están por allí? ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú la mujer divina? No. ¿La vequina? Muy contemporánea. Muy contemporánea. Muy contemporánea. Javier Solís. ¿El talismán más solís? Javier Solís, llamaré toda la vida, esclavo y amo, cataclismo. ¿El talismán de Ana Gabriela? Talismán. Listo, vamos con el talismán. No se equivoca uno con Ana Gabriela. No. Talismán. Talismán. Bueno. Sabes, pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y te gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, seguro que pensé que era más fácil. Olvidaré tu forma frágil. Decirme la verdad y sin recibir. Solo tú. Eres lo que me ilumina. Mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina. De gozar cada mañana. En los momentos más difíciles. Fuiste tu reserva. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos. Y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve, ven y sálvame. Que muero en esta soledad. Que roba el valor a mi vivir. Eres tú que me ilumina. Mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina. De gozar cada mañana. En los momentos más difíciles. Fuiste tú que no fuiste tu reserva. Y en nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos. Y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Fuerte el aplauso para ellos, por favor Bueno y seguimos con el homenaje del mariachi Con un amor, esto dice, sabes, una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Contro las palabras, diverso, ritmo, prosa Quizá con una rosa me pueda Y ahora sí, sabes una cosa No sé, desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Yo soy mi hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Ay, Valeria, es el nombre que yo llevo. Y como este fue el sabateo, Mariachi, Juvenil de Colombia y de Inicércoles. Mariachi, Juvenil de Colombia y de Inicércoles. Mariachi, Juvenil de Colombia y de Inicércoles. Bueno, a ver ustedes cuatro, las cuatro damas acá, que van a acompañar con el mariachi. Cada una se va a hacer detrás de un mariachi. Y nos va a elegir de la cintura, ¿listo? Por favor. Cada una juega un mariachi. Voy a elegir acá la cumpleañera. Ven, por favor, vale, y acá. Mira, ya me falta él. Perfecto. E iniciamos en la cuenta de cuatro con las palmitas y dice... Un, dos, tres, cuatro, y palma, arriba las palmas, las palmas, 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 palmas. Que suena la fiesta esta noche iba, baby. Ey, que es la maicena esta noche. Y soy rucho, soy rucho, soy rucho, soy rucho que le voy a dar. Serrucho, serrucho, serrucho que yo soy el que la clava, clava. Clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. Bueno, chicas, ahora se van a hacer del ladito del mariachi. Y vamos a hacer el zapatero mexicano. ¿Listo? Buenas palmitas. Palma, palma, palma. Y dice mariachi. Juvenil de Colombia. Eso. Mariachi. Juvenil de Colombia. El baile del perro. El baile del perro. Seca. Quiero baile de lado. Quiero baile bajao. Quiero baile. Pugao. Pugao. Pu gao. Pugao. 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 Wuuu. Wuuu. En mis días y an ночes, yo me edalomo, me despierto y en mis sueños te conturbito digo Howl. Hey, hey. Uuuy. En mis días y an noches, yo me edalomo, me despierto y en mis sueños te conturbito digo Hey. Uy, a ver... ¿Cómo dice? Uuy. Ay, ah, ¿cómo? Ayyyyyy. El aplauso, muy buenas noches a las chicas, pueden tomar la siena nuevamente, gracias, es fuerte. Que se escuchen el aplauso, por favor, fuerte. En el primer momento más importante, unas palabras para toda tu familia, ¿qué les tienes que decir en esta noche? No, pues, que gracias por la sorpresa. No, la verdad, lo supieron hacer porque no tenían idea que iba a pasar. Muchas gracias y venía en subadera, de hecho venía en subadera. Muchas gracias, los quiero mucho a todos. Saben lo difícil que es para mí hablar y decir ese tipo de cosas. Pero pues, ya que, ya pasaron 30 años, ya te conocen. Ya hay que aprender, ya me conocen, gracias por aceptarme, pues, tal cual soy. Tal cual. Tal cual, realmente tal cual, con el temperamento, con el genio. A mi madre, pues, gracias por nunca decir no. A mis hermanas, por también siempre sobrellevarme la idea. A mi hijita, por aguantarme. Al esposito también, por todo lo que hace. A Dani, por siempre estar ahí también, en los días malos. En los malos, en los malos, malos. Es cuando aparece. Que el resto no aparece. Y los quiero mucho a todos y muchas gracias por la sorpresa. Muchas, muchas gracias. ¡Qué mal! Bueno, creo que tu esposo me había comentado que mi niña bonita, una canción, me pidió. Vamos a complacerlo entonces con esta canción de ñapa de regalo. Y esto dice así. A ver, la papita, les pongo aquí, bonita, por favor. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres. Mi hijita, la papita, por siempre. Y a todos los hombres, quisieran tener un niño. Quisiera tener un niño. Pero de la paz, una niña. Una linda, hermosa, hermosa. Y después, la quieren tanto. Ya está cambiando, vio. Es mi niña bonita Como su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más es preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Si hubiese casa mi niña Vestida de blanco armiño Y recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Al señor de Blanco Pero para que se la lleve La sepa siempre querer Pueden un aplauso para Valeria Y para ustedes Valeria si nos despedimos Hacen un invenso placer En el compañero Que sean muchos más Y esperamos cuenta En una próxima oportunidad Chao, chao